Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Se cumplen 34 años de la Escuela de Estética. Hoy lo dijimos, hablamos en privado, hicimos un montón de comentarios, pensábamos que era el cumple de la directora. Bueno, la realidad es que es el cumpleaños de la Escuela de Estética y para hablar del tema vamos a tomar contacto con la directora. Está en línea Leticia Cornejo. Leticia, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nos hicieron, si bien nos acordamos, no lo habíamos dicho al aire y nos hicieron recordar eso a nuestros oyentes que saludaron varios a la Escuela de Estética. Contanos cómo reciben este nuevo aniversario. Bueno, me alegro por un lado que los oyentes se acuerden porque la idea de este año fue eso, que los niños, nuestros alumnos, peguen carteles en todos los lugares posibles, así todo Pehuajó registra que el 7 de octubre es el aniversario de la Escuela de Estética porque somos la única Escuela de Estética en Pehuajó. Bien. Bueno, ¿y se logró, digo, hubo respuesta de los alumnos? Sí, tenemos como un grupo, viste, de fanáticos, digo yo, los niños que nos siguen desde marzo, que están firmes, que ellos participaron, mandaron videos, que después los vamos a etiquetar también a ustedes para que los compartan. Han hecho unos videos bellísimos porque realmente aman la escuela, así que por un lado tenemos esa respuesta. También recién vi mensajes de exalumnas que ya son grandes y tienen un amor muy especial, que dicen que agradecen haber pasado su infancia en la Escuela de Estética y eso nos llena de amor también, ¿no? Y nos motiva a los docentes a seguir trabajando en esta virtualidad. Bien. Bueno, en la interna, el equipo de trabajo en una situación tan particular, ¿cómo reciben este aniversario? Bueno, te cuento que hoy hicimos como un trabajito, si pasan por Iberola 6.50 y decoramos un poco la escuela, así que hoy tengo que agradecer a las preceptoras y las auxiliares que colaboraron y con todo el protocolo que hay que seguir, los cuidados, limpiaron el frente, la vereda de la escuela y colocamos un poco de color y globos para que se visibilice el festejo, así que siempre estamos acompañándonos. Y bueno, estamos generando también clases por Zoom los días lunes, estamos conectándonos con los alumnos, con los que se quieran ir sumando, esperamos que semana a semana seamos más. Y después, bueno, tenemos siempre el Instagram que los jueves o los viernes conectamos y ahí se suman también nuestros alumnos y la gente que quiera participar. Bien. Bueno, en tu caso particular, estar dirigiendo la escuela, encontrarte en este momento, en este contexto, en este cumpleaños, digo, ¿qué significa como autoridad hoy de la escuela de estética? Bueno, yo tengo que hablar en lo personal que mi vida pasa por la escuela de estética, porque hace 14 años que estoy en la dirección y desde el año 2000 que estoy como docente. Así que imagínate que tengo muchos años en la escuela y tengo mucha memoria también, entonces tengo registrado que me tocaron los 20 años, los 25 años, y ya estoy pensando que el año que viene cumplimos 35. Muy emotivo siempre, ¿no? Ingresar a la escuela también, tantos años en el mismo lugar, compartiendo y disfrutando y generando diferentes actividades que uno no puede creer, desde el arte lo que puedes abarcar, ver también los cambios que se producen en un niño cuando llega y cuando pasa el tiempo y el proceso del contacto con lo artístico, cómo va modificando muchas cosas internas, que es hermosísimo. Y siempre digo, el que está en educación está en un lugar utópico, ¿no? Y me encanta esa palabra y voy por ese lado siempre. Y a veces me confunden como que yo soy de arte de plástica y soy de música, y digo, bueno, uno aprende un poco de todo, y me parece que el arte es tan amplio. Y también aprovecho para agradecer a todos los artistas que pasaron la semana pasada, en la Semana de las Artes, de las diferentes disciplinas que participaron, algunos exalumnos que también nos llena de orgullo saber que han seguido por el camino del arte. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando con la provincia también, generando proyectos con las escuelas de estética de toda la provincia para fortalecernos. Y más arte, queremos más arte y necesitamos los humanos mucho arte. Bien. Leti, bueno, queríamos estar presentes en este día, saludarte. A vos y en tu nombre, a toda la comunidad educativa de la Escuela de Estética, y por supuesto, como siempre, ponernos a disposición para mostrar todo el trabajo que los chicos hicieron para homenajear a la escuela. Sí, agradecer a cada una de las personas que forman parte, desde los que la trajeron en el año 86, los que se movilizaron para que hubiera una escuela de arte para niños, y algunos que siguen colaborando con la escuela, que es importantísimo eso, y a todos los docentes que pasaron, a todos los niños que ya son grandes, todos forman parte de este festejo. Bien. Muchísimas gracias y que puedan seguir celebrando con toda esta emoción este nuevo aniversario. Bueno, muchas gracias a ustedes, que siempre agradezco a los medios que hacen que se visibilice todo lo que generamos, y saludos a todos nuestros docentes, a todos nuestros alumnos, y ojalá que esta semana los niños hagan un carterito que hoy es el cumpleaños de la escuela y lo peguen en el comercio cercano, para que todo Pehuajó se entere de nuestro cumpleaños. Bueno, seguramente así será. Muchísimas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Leticia Cornejo, la directora de la Escuela de Estética, 34 años se cumplen hoy en la institución, y la invitación es a los alumnos, a los docentes, a la comunidad educativa, pegar carteles que recuerden esta fecha, si toda la gente sabe que la única escuela de estética que tiene Pehuajó, la Escuela Arte para Niños, está cumpliendo hoy 34 años. La Escuela de Estética,